Nunca se les ha hecho raro que 3 niños de 11 años pudieran superar 7 obstáculos que estaban protegiendo el objeto que podría traer de vuelta al mago oscuro más poderoso de todos los tiempos. ¿A quién se le ocurre prohibir la entrada al pasillo del tercer piso, del lado derecho, y no evitar que la puerta pudiera ser abierta con alojo mora? Sobre todo cuando en el siglo XVII, Black Dumblay inventó el encantamiento anti-alojo mora para evitar que le robaran su casa. Creo que todos estamos de acuerdo en que la Piedra Filosofal merecía ese tipo de protección, ¿no? ¿En qué estaba pensando Dumbledore? Pues resulta que... ¡En todo! ¡Hola seres mágicos! Bienvenidos a Mi Aquelarre, yo soy Tani, y en la reunión de hoy vamos a descubrir cómo logró Harry Potter conseguir la Piedra Filosofal. ¡Rebelio! Cuando era niña se me hacía increíble que Harry, Ron y Hermione pudieran superar todos los obstáculos para conseguir la Piedra Filosofal, y los admiraba muchísimo por ello. Pero después de leer el resto de los libros y conocer el final, hay cosas que no me hacían mucho sentido. En primer lugar, ¿cómo logró Quirrell engañar a Dumbledore, uno de los magos más talentosos de toda la historia, para que lo dejara regresar a Hogwarts y enseñar defensa contra las artes oscuras? Quirrell enseñaba estudios moguls, pero se sentía inadecuado y quería demostrar sus habilidades estudiando las artes oscuras. Así que decidió tomarse un año sabático para viajar y ganar experiencia. Hasta ahí todo normal, pero en realidad lo que quería hacer era buscar lo que quedaba de Voldemort. En parte por curiosidad, pero también para sentirse importante. Era muy bueno en la teoría, pero en la práctica no tanto, y subestimó el poder de Voldemort, quien al enterarse de que era un profesor de Hogwarts, no se pudo resistir y tomó posesión de su cuerpo, controlando completamente sus acciones. Este era el plan perfecto de Voldemort para regresar a Hogwarts, ver cómo estaba la situación en el mundo mágico, y planear su regreso. Pero Dumbledore no se imaginaba que sucedía algo raro cuando Quirrell regresó tartamudeando y con un turbante. Recordemos que Dumbledore podía percibir incluso la magia más sutil, como lo demostró en El Príncipe Mestizo. Dumbledore estaba de pie en medio de la cueva, con la varita en alto. Se dio la vuelta despacio y examinó las paredes y el techo. Sí, es aquí, dijo. ¿Cómo lo sabe? Susurró Harry. Hay huellas de magia. También era un experto en legeremancia, o navegar a través de las capas de la mente de una persona e interpretar correctamente sus hallazgos. Dumbledore miraba a Harry de forma inquisitiva. Ante los vivos ojos azul claro del director, Harry se sentía como si lo examinaran por rayos X. Yo creo que Dumbledore sabía perfectamente a lo que se estaba enfrentando. Además, Dumbledore sabía que Voldemort no había desaparecido del todo. ¿Acaso creía que Voldemort se había marchado para siempre? No. No sabía si tardaría 10, 20 o 50 años en regresar, pero estaba convencido de que lo haría. Y también estaba seguro, conociéndolo como lo conozco, de que no descansaría hasta haberte matado. Y si eso no era suficiente, ¿quién pide enseñar defensa contra las artes oscuras? Ese puesto estaba maldito. Yo les diré quién quería ese puesto. La misma persona que lo hechizó. Ahora sabemos por qué Tom Riddle no era Ravenclaw. Así que ese verano al entrevistar a Quirrell, Dumbledore reconoció la influencia de la magia oscura y sintió la presencia de Voldemort. Recordemos que lo conocía perfectamente bien. E ideó un plan. Yo no creo ni por un segundo que la piedra filosofal acabara escondida en Hogwarts por pura coincidencia. La piedra filosofal produce el elixir de la vida que hace inmortal a quien lo bebe. Algo que sin duda sonaría muy atractivo para cierta persona que siempre quiso ser inmortal y que necesitaba de algo que lo mantuviera vivo mientras conseguía un cuerpo. Y si Dumbledore lograba incitar a Voldemort a robar la piedra se aseguraría de que Voldemort se quedaría en Hogwarts por algún tiempo. Lo que le permitiría vigilarlo muy de cerca evitaría que buscara a sus viejos seguidores se aseguraría de que Snape hiciera un papel convincente como doble agente y conseguiría que Voldemort confiara nuevamente en él. Retrasaría el regreso de Voldemort al impedir que consiguiera un cuerpo y finalmente protegería a los estudiantes. Sobre todo a Harry Potter. Y aunque la prioridad número uno de Dumbledore era proteger a Harry en realidad no sabía en qué tipo de personas se había convertido. Viendo el tipo de personas que eran los Dursley siempre existió la posibilidad de que Harry hubiera terminado como Dudley. Además Dumbledore sabía que Voldemort y Harry compartían una conexión especial. Si no estoy equivocado él transfirió algunos de sus poderes la noche que te hizo esa cicatriz. Dumbledore tenía que asegurarse de que Harry se convertiría en alguien bueno y valiente porque era su destino proteger al mundo mágico. Así que lo puso a prueba. Y el final del libro nos da esta pista de que Dumbledore quería que Harry se demostrara a sí mismo. Dumbledore es un hombre muy especial. Yo creo que quería darme una oportunidad. Creo que él sabe más o menos todo lo que sucede aquí. Aceptó que debía saber lo que íbamos a intentar. Y en lugar de detenernos nos enseñó lo suficiente para ayudarnos. No creo que fuera por accidente que me dejó encontrar el espejo y ver cómo funcionaba. Es casi como si él pensara que yo tenía derecho a enfrentarme a Voldemort. Si podía. Pero exactamente ¿qué tan involucrado estuvo Dumbledore? Regresemos al día cuando Harry se enteró que era un mago. Quien le dio la noticia de que había sido aceptado en Hogwarts y lo llevó al callejón Diagon a comprar todos sus útiles escolares. Hagrid a quien Dumbledore le confiaría su vida. Hagrid se aseguraría de que Harry estuviera a salvo pero ese mismo día Dumbledore le encargó a Hagrid otra cosa. Recoger un pequeño paquete muy importante de Gringotts mientras Harry lo acompañaba. Para nada sospechoso. Luego cuando ya estaban en Hogwarts y Hagrid invita a Harry a tomar té en su cabaña casualmente dejó un recorte de periódico sobre la mesa. Ese recorte del profeta hablaba sobre un reciente asalto a Gringotts el mismo día en la misma bóveda que ellos visitaron. Que no parece muy sospechoso hasta que te das cuenta que ese recorte tenía 5 semanas de ser publicado. Quien tiene sobre la mesa un periódico de hace 5 semanas. Luego Hagrid le presta a Dumbledore a Fluffy para resguardar la piedra. Quien casualmente se encuentra encerrado detrás de una simple puerta que puede ser abierta con al ojo mora. Si se podía abrir con al ojo mora ¿Por qué no más estudiantes encontraron a Fluffy? Empezando por los gemelos Weasley. Incluso Filch no revisa la puerta porque está segurísimo de que está cerrada. O tal vez estaba cerrada hasta que Harry, Ron y Hermione se acercaron a ella. De nuevo sospechoso. Luego al contarle a Hagrid sus sospechas de que Snape trataría de robar lo que fuera que el perro de tres cabezas estaba resguardando, Hagrid deja escapar el nombre de Fluffy y todavía más importante el de Nicolas Flamel. Y luego en Navidad Hagrid le regala a Harry una flauta y que es lo único que hace que Fluffy se duerma la música. ¿No se les hace raro que la amistad que Harry tenía con Hagrid fuera la clave para descubrir el misterio de la piedra filosofal? Y casualmente esa misma Navidad Harry recibe un regalo muy peculiar. Una capa de invisibilidad que luego nos enteramos de que se la envió Dumbledore. Y justamente esa misma noche Harry descubre el espejo de Oesset. Personalmente no creo que el espejo hubiera estado escondido en el castillo esperando a que cualquier alumno lo encontrara. Sobre todo cuando tenía que estar protegiendo la piedra filosofal. Yo creo que Dumbledore lo escondió cuidadosamente para que Harry lo encontrara y así conocer que veía Harry en el espejo. Y para sorpresa de Dumbledore Harry ve exactamente lo mismo que él a toda su familia reunida y feliz. En ese momento Dumbledore se dio cuenta de que Harry tenía un corazón puro y se quedó tranquilo. Ya podía esconder la piedra en el espejo porque estaba seguro de que Harry no quería riquezas ni volverse inmortal como Voldemort. Y regresando a Hagrid ¿no les parece raro que todas las detenciones que vemos siempre son limpiar trofeos? Limpiar mocos de gusarajos de los escritorios? Contestar el correo de Lockhart o escribir líneas? Pero cuatro niños de 11 años que apenas están aprendiendo lo más básico de la magia tienen que ir al bosque prohibido que como su nombre lo dice está prohibido para todos los alumnos a buscar que está matando a los unicornios ¿quién pensó que eso era una buena idea? Yo creo que Dumbledore quería que Harry acompañara a Hagrid el único que conocía perfectamente el bosque prohibido y podía protegerlo para que Harry pudiera aprender que Voldemort era tan malo que era capaz de matar a un unicornio para él vivir no creo que Dumbledore quisiera que Harry se encontrara a Voldemort pero por suerte ahí estaba Firenze para salvarlo que por cierto también es muy sospechoso que un centauro que vive en el bosque supiera que la piedra filosofal estaba escondida en el castillo a menos de que Dumbledore se lo dijera luego esa misma noche Dumbledore le regresa a Harry la capa de invisibilidad para nada sospechoso ahora que Harry ya tenía toda la información lo único que Dumbledore tenía que hacer era esperar a que Harry fuera detrás de Quirrell y casualmente Dumbledore recibe una lechuza urgente el último día de los exámenes porque tanto Dumbledore como Voldemort siempre se preocuparon por la educación de Harry y se va a Londres dejando todo libre para que Quirrell y el trío de oro fueran detrás de la piedra y seamos honestos la única protección que necesitaba la piedra filosofal era el espejo de Oesset para que incluir seis obstáculos más sobre todo cuando eran tan fáciles de superar por tres niños de 11 años y hasta ahora solo hablado de cómo Dumbledore estaba poniendo a prueba a Harry pero hay otras dos personas a las que también estaba siguiendo muy de cerca cuando se volvió muy claro que Ron y Hermione serían los aliados incondicionales de Harry Dumbledore tenía que asegurarse que eran de confianza y qué mejor manera que ponerlos a prueba a través de siete obstáculos diseñados específicamente en sus fortalezas vamos a repasar cada una de las pruebas el primer obstáculo era Fluffy que se podía pasar tocando un poco de música algo que solo sabían Hagrid y Dumbledore Harry, Ron y Hermione ya habían descubierto a Fluffy antes en el año y Hagrid dejó escapar la manera de ponerlo a dormir además de que Hagrid le regaló a Harry una flauta en navidad la segunda prueba era el lazo del diablo que como la profesora Sprout dijo en clase prefiere un ambiente oscuro y húmedo así que puede ser combatido con fuego poner atención en clase y conjurar llamas azules eran dos de las especialidades de Hermione para el tercer obstáculo el profesor Flickwick hechizó varias llaves voladoras pero solo una abriría la puerta Harry tenía talento para reconocer objetos pequeños que nadie más podía siendo el buscador más joven en un siglo además había varias escobas lo que significaba que esta prueba debía de ser pasada por un grupo de personas no solo un individuo la cuarta prueba era ganar una partida de ajedrez mágico que McGonagall había transfigurado para que cobrara vida el ajedrez mágico era la especialidad de Ron el quinto obstáculo era un troll que ya había sido derrotado por Quirrell pero que Harry, Ron y Hermione podrían haber derrotado fácilmente porque ya lo habían hecho siete meses antes en Halloween y que marcó el comienzo de su amistad el obstáculo número seis era el acertijo de pociones de Snape y que requería lógica algo que se le daba naturalmente a Hermione pero este acertijo es muy interesante porque solo una poción te dejaría avanzar y solo había un trago lo que significaba que solo una persona podría avanzar hacia el espejo Dumbledore sabía que Harry no llegaría solo hasta este punto pero solo él podría enfrentar a Voldemort ¿por qué? en parte porque sabía lo que Harry había visto en el espejo de Oesset y sabía que no podría obtener la piedra porque no quería usarla pero también porque Dumbledore conocía la protección de sangre que el sacrificio de Lily le había dejado a Harry Voldemort no podía hacerle daño porque no podía tocarlo Ron y Hermione no tenían esa protección así que no podía ponerlos en riesgo al momento de llegar al último obstáculo el espejo de Oesset Harry podría entender la sed por el poder y la inmortalidad de Voldemort conocer a quién se estaba enfrentando y salir victorioso del encuentro porque no podía tocarlo pero Dumbledore subestimó a Harry cuando Harry miró al espejo ya no vio a su familia él recibió la piedra filosofal porque lo que más quería en este mundo era detener a Voldemort el espejo te mostró el modo de desbaratar los planes de Voldemort pero no te tentó con la inmortalidad ni las riquezas ¿te das cuenta Harry de que muy pocos magos habrían podido ver lo que tuviste en ese espejo? a pesar de que Harry tenía las mejores intenciones esto puso en peligro a la piedra filosofal y a su vida Harry casi muere no por Voldemort sino por el esfuerzo de mantenerlo lejos de la piedra por fortuna Dumbledore sabía exactamente todo lo que estaba pasando y llegó justo a tiempo para salvarlo este encuentro a pesar de que no sucedió exactamente como Dumbledore lo había planeado le sirvió para retrasar el regreso de Voldemort por tres años y probar que Harry tenía un corazón puro y que poseía la única arma que Voldemort no tenía amor Dumbledore nunca deja de sorprenderme y mi pregunta para ustedes es piensan que Dumbledore planeó todo lo que sucedió en la piedra filosofal y cuál es su prueba favorita a mí me encanta el acertijo de pociones pero quiero conocer cuál es su favorita así que déjenme su respuesta en los comentarios y si les gustó este vídeo denle un like gigante suscríbanse a mi canal prendan la campanita y síganme en mis redes sociales hago vídeos sobre Harry Potter y animales fantásticos cada semana así que si quieren ver más teorías como esta pueden dar click aquí y recuerden están tan cuerdos como yo ¡Finite!